¡Sí! Ya no vemos la hora y ya no aguanto más Te digo que no aguanto más La foto fría de mi celular No creo que me pueda conformar Amarte lejos no es para mí Te quiero en vivo en directo aquí La foto fría de mi celular No creo que me pueda conformar Amarte lejos no es para mí Te quiero en vivo en directo aquí 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 Porque no te sales de ahí Y te vienes aquí Para invadir, para llegar, para quedarte En mi palco, en mi abrazo Aprendados, todo que no quieras venir Ahora, si estás sola Si cuando no estamos ya no veo la hora Y ya no aguanto más Te juro que no aguanto más La foto fría de mi celular No creo que me pueda conformar No creo que me pueda conformar Amarte lejos no es para mí Te quiero en vivo en directo aquí 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 Si me puedo, quiero aquí 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 Gracias por ver el video.